Soy el responsable de organización de Partido y quiero además de hablar de los hospitales mostrar nuestro apoyo y nuestra total confianza en este candidato, como comentaba Ramón, con una amplia trayectoria y con una capacidad de trabajo demostrada durante tantos años. Como comentaba hace un momento José, somos un partido joven, pero muy ambicioso, porque lo que pretendemos es una reforma y una regeneración integral de todo el sistema, de todas las administraciones. Somos un partido que hemos empezado centrándonos por lo más grande, por el Estado, pero también a nivel autonómico, pero por supuesto no podríamos estar ausentes de la administración que es más próxima a los ciudadanos, que es la administración municipal. Por eso queremos estar presentes también en las poblaciones principales de Cataluña, con una prioridad y con un énfasis especial en una población tan importante como hospitales, de la que me honro ser vecino además, vecino conciudadano y vecino del barrio de José además. Queremos estar aquí, queremos estar aquí además frente al panorama, al panorama de un poder institucional de tantos años y que se haya en un momento además de especial crisis, casi de disolución, con un partido socialista para que su principal preocupación en este momento yo creo que es la de conservar ese poder, con una oposición que prácticamente no existe, enfrentar ante sí, con iniciativa, no sabemos todavía si se presentarán coaligados, con la izquierda unida o no, o cuál es la situación, será Guanyem o qué, un partido popular inexistente, y luego unas alternativas que son necesarias precisamente para tener las necesidades de los ciudadanos, pero que al margen o a parte de la alternativa razonable y centrada y posible y regeneradora de UPyD, pues solamente nos ofrecen las alternativas de los populismos, de izquierdas, de Podemos, en cualquiera de sus, de las marcas que utiliza para presentarse, o populismos de derechas como ciudadanos, con un programa y unos principios acomodaticios que en este momento les conocemos. Solo tenemos un programa serio que iremos presentando en los próximos meses, un programa posible, un programa de reformas y que vamos a poner al servicio de los ciudadanos, en los hospitales, con la ayuda y con el margen inestimable de nuestro compañero, José Ponte, al que...